La ueda tabicada es una técnica constructiva con más de 500 años de antigüedad, pero como explicaba en la charla, durante el modernismo catalán tuvo un auge con obras de una belleza que hasta ahora no era conocida y con unos retos mayores en cuanto a la técnica. Es una bóveda con mucha ligereza, lo cual le hace una técnica efectiva, tiene mucha durabilidad, tiene bajo coste, tiene bajo impacto ambiental y tiene bastante versatilidad formal. Digamos que estas son las principales características. Realmente no es una técnica que esté muy utilizada, pero sí que parece que resurge en algunos centros, sobre todo en centros universitarios en los que se está volviendo a estudiar y en los cuales a partir de ahí se está también implementando en distintos edificios más reales, no solo se queda en el estudio teórico. Sobre todo se está estudiando en la ETH de Zurich, de donde yo vengo, en el MIT de Boston, por supuesto también en Cataluña, también en Inglaterra, y bueno, sí que ha dado diferentes proyectos en diferentes geografías del mundo, aunque como digo, aún no tiene una utilización muy extendida. De los que he explicado está el primero que fue de forma libre, en ese no estuve yo, pero sí, mi grupo de investigación sí que fueron pioneros en esto. He realizado la TH, la primera bóveda tabicada de forma libre. Luego el que realicé en Barcelona, también es como digamos un paso más, en el que se abrió al público, se cambió de escala, y se realizó una bóveda de una tremenda especificidad formal y con un espesor finísimo. Y luego el último que hemos hecho es en Colombia, en el que también se ha demostrado, junto con otros proyectos que también ha habido, cómo se puede exportar esta técnica a otros lugares con bastante éxito. Fue una petición de las Naciones Unidas, del Departamento de Hábitat, para que enseñáramos esta técnica en el séptimo Foro Urbano Mundial, que se celebró en Medellín este año, en el 2014, porque creen en que esta técnica puede ser utilizada en países en vías de desarrollo como una alternativa que es barata, eficiente, que además que frente a otras alternativas los materiales no son caros, pero sí que tienen una exigencia de mano de obra que activa la economía local, dando trabajo a gente que no lo tiene, y por ello querían que lo mostráramos y que se fuera promocionando esta técnica. Uno de los obstáculos más claros es las normas, los códigos técnicos de los distintos países, que no contemplan este tipo de construcciones, muchos de ellos como válidas, o la forma de calcularla, digamos que no se sabe bien, o no se conoce. Entonces esto es uno de los retos contra los que luchamos y contra los que estudiamos, y por eso publicamos artículos, sacamos tesis, en los que se demuestra cómo sí que se puede calcular y las formas que hay para hacerlo, y ojalá en algún momento puedan ser introducidas en estos códigos técnicos y se pueda utilizar como una construcción habitual. Me gustaría con esta charla haber contagiado a la gente con el entusiasmo de usar una técnica así, que es una técnica tradicional, que es fruto del saber acumulado, del saber constructivo acumulado durante muchos años y que puede ser recuperada por todas las razones que acabo de exponer. Me llamo David López López, vengo del Block Research Group, del Instituto de Tecnología y de la Arquitectura, en la ETH de Zurich. Mi investigación se basa en las bóvedas tabicadas, su comportamiento estructural y el potencial que tiene la innovación en el futuro. Música 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 Música